Amigos de noticias de hoy, te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal. Te pedimos que participes en la caja de comentarios. Sin más demoras, comenzamos. Hola amigos y amigas de noticias de hoy, en esta ocasión te contamos que estos son los 34 cargos por los que se declaró culpable a Donald Trump. Donald Trump fue declarado culpable de 34 cargos de falsificación de registros comerciales, especialmente relacionados con 11 facturas, 12 vales y 11 cheques, por su participación en el plan para evitar que la estrella de cine para adultos, Stormy Daniels, hiciera públicas las acusaciones de un amorío con el expresidente poco antes de las elecciones de 2016. Mientras estaba en el estrado el ex abogado de Trump, Michael Cohen, implicó al expresidente en el plan de pago de dinero por silencio, pues aseguró que repartió 130 mil dólares con la aprobación de Donald Trump y le prometió un reembolso. Si bien pagar dinero por silencio no es un delito en Estados Unidos, los fiscales alegaron que Donald Trump falsificó intencionalmente documentos para ocultar su pago a Cohen, bajo la apariencia de un anticipo por servicios legales con el objetivo de ocultar información a los votantes durante las elecciones presidenciales del 2016. Con el veredicto alcanzado, Trump se convierte en el primer expresidente en la historia de los Estados Unidos en ser condenado por un delito grave. Además, también es el primer candidato presidencial de un partido importante condenado por un delito en medio de una campaña para la Casa Blanca. Y si derrota al presidente Joe Biden en noviembre, será el primer presidente en ejercicio de la historia en ser un convicto. Estos son todos los cargos por los que fue declarado culpable. Cargo número 1. Falsificación de registros comerciales en primer grado en relación con una factura de Michael Cohen de fecha del 14 de febrero del 2017. Cargo número 2. Falsificación de registros comerciales en primer grado en relación con una entrada en el libro mayor detallado para el Donald Trump revocable Trump. Cargo número 3. Falsificación de registros mercantiles en primer grado en relación con un asiento en el libro mayor detallado del fideicomiso revocable de Donald Trump. Cargo número 4. Falsificación de registros mercantiles en primer grado en relación con un cheque de la cuenta del fideicomiso revocable de Donald Trump y un talón de cheques con fecha del 14 de febrero del 2017. Cargo número 5. Falsificación de registros comerciales en primer grado en relación con una factura de Michael Cohen fecha del 16 de febrero del 2017 y transmitida el 16 de marzo del 2017 o en torno a esa fecha marcada como registro del fideicomiso revocable de Donald Trump. Cargo número 6. Falsificación de registros de negocios en primer grado en relación con una entrada en el libro mayor detallado para el fideicomiso revocable de Donald Trump. Cargo número 7. Falsificación de registros mercantiles en primer grado en relación con un cheque de la cuenta del fideicomiso revocable de Donald Trump y un talón de cheques con fecha del 17 de marzo del 2017. Cargo número 8. Falsificación de registros comerciales en primer grado en relación con una factura de Michael Cohen de fecha del 13 de abril del 2017 marcada como un registro de Donald Trump. Cargo número 9. Falsificación de registros comerciales en primer grado en relación con una entrada en el libro mayor detallado de Donald Trump. Cargo número 10. Falsificación de documentos mercantiles en primer grado en relación con un cheque de la cuenta de Donald Trump y un talón de cheques con fecha del 19 de julio de 2017. Cargo número 11. Falsificación de registros comerciales en primer grado en relación con una factura Michael Cohen con fecha del 22 de mayo del 2017 marcada como registro de Donald Trump. Cargo número 12. Falsificación de registros comerciales en primer grado en relación con una entrada en el libro mayor detallado de Donald Trump. Cargo número 13. Falsificación de registros mercantiles en primer grado en relación con un cheque en la cuenta de Donald Trump y un talón de cheques con fecha del 23 de mayo del 2017. Cargo número 14. Falsificación de registros comerciales en primer grado en relación con una factura de Michael Cohen con fecha del 16 de junio del 2017. Cargo número 15. Falsificación de registros comerciales en primer grado en relación con una entrada en el libro mayor detallado de Trump. Cargo número 16. Falsificación de documentos mercantiles en primer grado en relación con un cheque en la cuenta de Donald Trump y un talón de cheques. Cargo número 17. Falsificación de registros comerciales en primer grado en relación con una factura de Michael Cohen con fecha del 11 de julio del 2017. Cargo número 18. Falsificación de registros comerciales en primer grado en relación con una entrada en el libro mayor detallado de Donald Trump. Cargo número 19. Falsificación de registros mercantiles en primer grado en relación con un cheque de la cuenta de Donald Trump y un talón de cheques con fecha del 11 de julio del 2017. Cargo número 20. Falsificación de registros comerciales en primer grado en relación con una factura de Michael Cohen con la fecha del 1 de agosto del 2017 marcada como registro de Donald Trump. Cargo número 21. Falsificación de registros comerciales en primer grado en relación con un cheque de la cuenta de Donald Trump y un talón de cheques con fecha del 1 de agosto del 2017. Cargo número 23. Falsificación de registros comerciales en primer grado en relación con una factura de Michael Cohen con una fecha del 11 de septiembre del 2017 marcada como registro de Donald Trump. Cargo número 24. Falsificación de registros comerciales en primer grado en relación con una entrada en el libro mayor detallado de Donald Trump. Cargo número 25. Falsificación de registros comerciales en primer grado en relación con un cheque de la cuenta de Donald Trump y un talón de cheques de fecha del 12 de septiembre del 2017. Cargo número 26. Falsificación de registros comerciales en primer grado en relación con una factura de Michael Cohen con fecha del 18 de octubre del 2017 marcada como registro de Donald Trump. Cargo número 27. Falsificación de registros comerciales en primer grado en relación con un asiento en el libro mayor detallado de Donald Trump. Cargo número 28. Falsificación de documentos mercantiles en primer grado en relación con el cheque de la cuenta de Donald Trump y un talón de cheques con fecha del 18 de octubre del 2017. Cargo número 27. Falsificación de registros comerciales en primer grado en relación con una factura de Michael Cohen fechada el 20 de noviembre del 2017 marcada como registro de Donald Trump. Cargo número 30. Falsificación de registros comerciales en primer grado en relación con una anotación en el libro mayor detallado de Donald Trump. Cargo número 31. Falsificación de documentos mercantiles en primer grado en relación con un cheque de la cuenta de Donald Trump y un talón de cheques con fecha del 21 de noviembre del 2017. Cargo número 32. Falsificación de registros comerciales en primer grado en relación con una factura de Michael Cohen con fecha del 1 de diciembre del 2017 marcada como registro de Donald Trump. Cargo número 33. Falsificación de registros comerciales en primer grado en relación con una entrada en el libro mayor de detalles para Donald Trump. Y cargo número 34. Falsificación de documentos mercantiles en primer grado en relación con un cheque de la cuenta de Donald Trump y un talón de cheques con fecha del 5 de diciembre del 2017. Eso es todo por ahora. No olvides dejar tu comentario y suscribirte. Hasta el próximo video. Gracias. 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 Gracias.